¡Esta provincia! ¡Aguanta! ¡Que se sienta, que se sienta! Y nos da pena que el presidente Danilo Medina haya continuado con la misma política económica de Leonel Fernández. Esa política económica que ha empobrecido a una provincia tan pujante como San Pedro de Macorís. La provincia donde surgió el turismo, en donde habían 23 hoteles en Juan Dolio y hoy apenas queda un hotel. Cuando teníamos aquí la zona franca, la más grande de las zonas francas industriales del Estado y la segunda más grande del país después de la de Santiago. Y apenas quedan unas cuantas empresas. Cuando eran miles los empleados de esas empresas, que cuando veníamos del este a pasar por San Pedro de Macorís, no se podía pasar a la hora de salida porque estaban llenas esas calles. Pero ¿y qué podemos pensar de lo que hizo el PND y Leonel Fernández? Cerrando los ingenios, llevando a la pobreza a los colonos sin ninguna planificación. Y por eso encontramos, como fuimos ayer en Quiqueya, y vemos un pueblo sin ninguna empresa para empleo. O como fuimos hoy a Consuelo y vemos un pueblo desolado, sin empleo, sin futuro, sin tampoco ningún optimismo sobre lo que vendrá en los próximos años. Y por eso, nosotros... Inmediatamente las palabras... De un gran muro que fue formado en un... ¡Aquí, compañero Francisco Frías! ¡Vivo! ¡Aquí, compañero Francisco Frías! ¡Los pelereístas! ¡Que se sienta, que se sienta! ¡Nene Luis! ¡Nene Luis! ¡Nene Luis! ¡Nene Luis! ¡Nene! Eso es lo que debe de hacer un gobierno, y ese es el compromiso. Y no hay municipio de Guayacárez, el licenciado... ...que está aquí, está con nosotros el responsable... ...y el destino del reglamento de Guayacárez... ...y el comienzoстиoso. No hay municipio de Guayacárez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!